Un escándalo se generó luego de un inesperado tuit de Edenor. La empresa de energía eléctrica denunció en las redes sociales que un local de Marubotana tenía una conexión clandestina, y frente a esa acusación la pastelera se defendió en las redes, yo no soy dueña. «Ese local es una franquicia de Alejandro Esto es el, el padre de Tini», le dijo al portal Diario Veloz luego de que le remarcaran que «el robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagas», newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Luego, Botana se mantuvo en silencio. Pero las duras críticas que no paró recibir en los últimos días la llevaron a grabar un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram, «Les quería hablar después de todo lo que pasó. La verdad es que estoy angustiada. Me cayó una bomba el jueves. Fue horrible», comenzó con su descargo, visiblemente afectada y al borde de las lágrimas. «Luego aseguró que cuida, un montón, a su marca, a la cual tiene desde, hace más de 25 años. Y destacó que, es la primera vez que permite que se abra una franquicia, me costó un montón tomar la decisión. Trato de ocuparme de que esté bien toda la comida, lo gastronómico, la pastelería, las tortas, estoy atrás, leo los comentarios, me ocupo de todo. Pero nunca imaginé que mis franquiciados no se iban a ocupar de esto», afirmó. «Fue una mala pasada para mí, horrible, para la marca y para mí. Lamentablemente mi marca tiene mi nombre, mi cara, todo. Me pegó mucho. No quería dejar de decirles que estoy tratando de solucionar todo esto, me estoy ocupando. Les pido mil disculpas. «Sepan entender que no tengo nada que ver», agregó. Además, se mostró triste por la catarata de comentarios negativos que recibió, los cuales sostuvo que le «duelen un montón». «Tengo una familia, y son muy dientes. Los entiendo, pero trato de hacer lo mejor posible. No aparecí en ningún medio, nada. No tengo nada que ver. Punto. Me estoy ocupando a fondo de este tema», concluyó. ¡Gracias! ¡Gracias!